Entre polémicas, la Cámara de Diputados de México instaló este miércoles el llamado Grupo de Amistad México-Rusia, lo que desató críticas por parte de algunos partidos de la oposición debido al conflicto bélico que se vive desde el pasado 24 de febrero entre rusos y ucranianos. El diputado Alberto Anaya presidió la instalación de dicho grupo. México ha abierto a tener amistad con todos los países del mundo. México es un país de paz, un país que como lo establece el propio artículo 89, está a favor de la solución de los conflictos entre las naciones por la vía diplomática, por el diálogo. En la instalación, el embajador de Rusia en México, Víctor Coroneli, defendió la determinación de su gobierno contra el régimen ucraniano y expresó su respeto a la posición del Estado mexicano que, en el marco del Consejo General de las Naciones Unidas, condenó la impulsión militar rusa en una resolución sobre cuestiones humanitarias. Aseguró que el conflicto actual no afectará las relaciones entre México y Rusia.